¡Soy un bebé! ¡Eso! ¡Miren! No se me canse todavía No se me canse todavía La palmita, los hermanitos allá atrás también La palmita abajo, eso, eso Yo quiero escuchar de todos los varones De todos los hermanos Un silbido bien fuerte A la una, a la dos Y a la tres Más o menos, más o menos Ahora vamos con las hermanitas Con las mujeres, con las señoritas Un grito de júbido Nunca le ganamos a las mujeres, Dios mío Ahora digan conmigo esto, así se Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Todo el mundo sacando y diciendo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Eso es, eso es Sí, ahí sí, miren Ahí se le fue un poquito la pena Se le fue un poquito la vergüenza Y eso es lo que necesitamos para esta noche Que aquí estén los adoradores En espíritu y en verdad Únese con nosotros Y cantamos juntos Fiesta alabanza Para el rey Tu nombre no es de mañana Tú me dices en la lavar Te agradezco que mi mujer es que Y me venís a salvar Y dice Dicen que uno para Y ahora tú desiste De la fruta En la luna Y ahora sí Todos juntos Cantando Y dice Dicen que uno para Y ahora tú decígueme De la cruz ya No me llaman a la canción No me llaman a la vez ¡Este piso de tu vida! No me llaman a la luz No me llaman a la luz ¡Vamos! Y que este es tu lugar, y ahora tú me hiciste, de la escucha, y yo te quiero, te lo metí en mi corazón, y ese grito, todos los días de nuestra vida, vamos a dedicarnos a servirle al rey, vamos a dedicarnos a servirle a nuestro padre celestial. ¡Dóna la solita! Si no se ha cansado todavía, todos cantamos conmigo, dice... Y que este es tu lugar, y ahora tú me hiciste, de la escucha, y yo te quiero, te lo metí en mi corazón, y yo te quiero, te lo metí en mi corazón, y yo te quiero, te lo metí en mi corazón, y yo te quiero, te lo metí en mi corazón, y yo te quiero, te lo metí en mi corazón, y yo te quiero, te lo metí en mi corazón, y yo te quiero, 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 te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!